Hola a todos y bienvenidos a otro video de Fire Emblem Heroes En esta ocasión vamos a hablar sobre cómo jugar con caballería Ya habíamos hablado sobre los voladores, esta vez toca la caballería Pero antes de empezar les recuerdo que si les gusta este contenido no olviden suscribirse para ver más videos de Heroes En fin, empecemos primero con las notas Aquí están Bueno, si se dignan a aparecer Empecemos por las ventajas de la caballería La primera ventaja de la caballería es que se mueve en tres casillas Y se mueve en tres casillas Ok, bueno Un problema de la caballería es que no posee muchas ventajas Empezó fuerte Bueno, no, creo que no Recuerdo que el meta empezó con Takumi Con Héctor Y con Ryoma Eran los personajes más fuertes del principio La caballería no era muy presente La caballería empezó a tener fuerza cuando salió Sander Ya que Sander era un Ryoma, pero a caballo Iba a tres casillas Y no existían las estructuras que limitan el movimiento de los caballos Realmente la caballería se enfoca más que nada Debido a que se puede mover tres casillas Eso es muy bueno De hecho es bastante O sea, me podría decir que fue injusto Porque de hecho El propio AIS sí se dio cuenta de esto Y terminó arfiando poco a poco la caballería Hasta dejarlas inútiles No son inútiles Pero Ya no están por encima de las demás Ahora pasemos a las desventajas La primera desventaja es que no pueden pasar por bosques Esto Se llega a notar a veces No, no del todo Hay veces que esto casi no se nota Casi es, es sin, ¿cómo se dice? No encuentro las palabras correctas Bueno, pero eso No es que sea una gran desventaja Pero está ahí, ¿no? Eso hay que tomarlo en cuenta Las trampas Creo que se llaman zanjas La verdad es que no sé si se llaman zanjas La estructura que pusieron Que les colocó AIS Para limitar el movimiento de los caballos Estas de hecho sí joden Y es bastante molesto Porque Los bosques no los puedes atravesar, ¿no? Eso a priori pues Se puede decir que las otras unidades Tienen ventaja ante la caballería Pero la infantería No puede atravesar los bosques Tan fácilmente Y los acorazados solamente se mueven en una casilla Así es que La limitación del bosque Se podría decir que está Balanceada En cambio Las zanjas Sí Es Es un balance muy desbalanceado LOL Porque Las zanjas Convierten a la infantería En voladores Frente a la caballería Ya que ahí donde se nota Tiene más presencia La infantería Porque ellos sí pueden pasar Libremente sobre las zanjas Los voladores Pues ellos pueden por todo Y por los acorazados Pues nada más se mueven en una casilla Se parece que ellos son neutros O sea no tienen ventaja Ante la caballería Pero que la caballería Está limitada a las zanjas Pues sí Fue un golpe duro A ellos ¿Qué otra cosa tenemos? Poseen bajo Bajos stats La caballería tiene estadística Por lo general Tiene menos estadísticas Que todas las demás unidades Claro Exceptuando a las bailarinas Ya que las bailarinas Son las que menos estadísticas tienen Creo también los healers Pero Poseen menos estadísticas Que la infantería No mucho Son como 4 o 5 puntos menos Casi no se nota Pero bueno Esto hay que tenerlo en cuenta Por si te interesa el coliseo Si a ti te gusta puntuar en el coliseo Pues esto sí Es un poco molesto Porque el tener menos puntos Te hace enfrentarte a enemigos Con menos puntos Y no puedes rankear Así es que hay que tomar en cuenta esto Cuando vayas a armarte un equipo en el coliseo Si a ti no te interesa el coliseo Pues esto no No es importante No poseen skill Unicas El juego empezó a diferenciarse Entre unidades Cuando empezaron a sacar Habilidades exclusivas De Movimiento A los voladores Se les dio habilidades De movimiento A los acorazados Se les permitió Atacar dos veces Ahí sí se pasaron Pero bueno También impide Ataques dobles Con el previsor A la infantería Se le han dado habilidades También un poco cutres Pero en fin Tienen habilidades exclusivas También ellos Pero la caballería no La caballería no posee Ninguna habilidad Que los haga únicos O que los haga O los ponga por encima De las De las demás Unidades de movimiento Eso es malo Pero bueno Se entiende por La gran ventaja De movimiento que poseen ¿Qué otra cosa tenemos? No pueden usar Las mejores skills Aparte de que No poseen habilidades únicas También les prohibieron Usar las habilidades Más fuertes Del juego Ellos no pueden usar Los alientos Sorprendentemente Pueden usar El heavy blade Eso me sorprendió Pero no pueden usar El sable raudo Así es que Si tienes una caballería Con gran velocidad No vas a poder Abusar del sable raudo Así es que Pues sí Como vemos La caballería Tiene muchas desventajas La primera Bueno Después hablaremos Un poco de historia Del juego No poseen buenas ¿Qué? No poseen buenos tanques La caballería Empezó Como tanque Uno de los primeros Personajes que empezó Fue Sander Si no mal recuerdo Ya que él tenía El contralarga Y tenía muy buenas Defensas Sander fue una de las Fue de los primeros Pioneros en Ser meta Junto a Reinhard Bueno pero Reinhard Sigue siendo Lo sigue siendo Ya no tanto Pero igual Sigue siendo Estando presente Pero aún Ahora estamos hablando Sobre tanques Y El juego no era muy Se enfocaba Más en la defensa Que en la magia En la magia Golpeabas Pero solamente Con Reinhard Porque él puede doblar Así es que no le pueden contestar Eso es lo malo De los magos Que si les contesta Si se pueden morir En cambio Reinhard No posee esa debilidad Por lo tanto El meta Estaba más enfocado En la defensa Y Sander Era una gran unidad Para esto Pero después Se fue Saliendo Más unidades Empezaron a salir Los dragones Que estos atacan Por el lado especial Por lo cual Ya no Ya no era viable Tanquear solamente Con la defensa También había que hacerlo Con el Con la resistencia Y la refinería También vino a cambiar esto Ya que la refinería Probó Dio más defensas Porque ahora Podías refinar Las armas en defensas Y podías aguantar más Había unidades Muy agresivas Que eran Que eran bastante Peligrosas Pero debido a la refinería Se quedaron obsoletas Porque ya no podían Pasar por encima De la defensa Y era ahí donde La caballería brillaba Ahora actualmente No hay ningún Tanque mixto De caballería A menos hasta donde Yo sé El mejor tanque De caballería Es Bercut Si no mal recuerdo El nuevo Bercut Creo que tiene 35 de defensa En ambas Es el más viable Pero estamos hablando De una sola unidad Y es una unidad Muy rara Así es que Defender No es muy bueno Con la caballería Eso ya quedó Atrás Viejos tiempos En fin Pues Vamos a enseñar Un poquito Sobre cómo jugar Vamos a practicar Aquí En modo fácil Porque como vemos Ya la caballería No posee tantas ventajas Realmente no sé Qué explicar Sobre cómo funciona La caballería Porque funciona Igual que como Los voladores Todo lo que expliqué En los voladores Casi aplica Lo mismo A la caballería La caballería Se enfoca más En la agresividad Por lo cual Hay que darle Bonos celestes A los que atacan A distancia Vean Y ahora Simplemente hay que Rescatar a la unidad Podemos hacerlo Con enroque Con intercambiar Con refugio Ya dependiendo De qué prefieras Refugios Para que tengas Más probabilidades De que no te alcance El enemigo El intercambiar Es más propenso A que el enemigo Te alcance Pero esto te conviene Si quieres tanquear Cosa que Como digo Ya no recomiendo Debido a la falta De tanques mixtos De caballería Y el enroque Esto es algo Que no expliqué En los voladores Que Que bueno Que mejor Lo explico aquí El problema De los que atacan A distancia Es que al rescatarlos Se vuelven inútiles Vamos a hacerlo Con Con otro personaje Al rescatar A los que atacan A distancia De esta manera Se vuelve más difícil Que alcancen al enemigo Debido a que Nada más se mueven Dos casillas Y por lo general Los enemigos Se van a poner Enfrente De esta unidad Que la rescató Pero la caballera No sufre ese problema Debido a que ellos Poseen tres de movimiento Como vemos Úrsula alcanza A los otros dos enemigos Esto debido al movimiento Cosa buena Los voladores Para corregir este problema Teníamos que usar La habilidad de movimiento Que la usamos en Camila En el ejemplo anterior En cambio La caballería Puede hacer esto Sin necesidad De esa habilidad Eso es algo muy bueno Ahora pues Volvemos a lo mismo También Hay que darle Bonos defensivos A la unidad principal Que en este caso Va a ser Freed Como vemos Tiene 42 de defensa Que Pese a ser mucho Ya no Ya no llega Ya los enemigos Suelen tener Más de 50 de ataque Así es que Si Tanquear con la caballería Va a ser muy difícil Ata porque estamos En fácil Vean Esto va a costar Si fuese En modo difícil Suponiendo Que hay más enemigos Supongamos Que al lado De la clériga Hay otro enemigo Como vemos La caballería Que fue rescatada Que atacaba a distancia Puede llegar A alcanzar Ese enemigo De otra forma No sería posible Y sería muy difícil Que la unidad rescatada Alcance a alguien Aquí si podemos Alcanzar a esta Pero Por norma general Casi no No lo vamos a conseguir Otro consejo Que podría dar Sobre la caballería Es usar El golpe mortal Claro Mi pobre Catria Flipa En fin Bueno Vamos a atacar Aquí El golpe mortal Podría ayudar A la caballería Para pasar por encima De los acorazados Ya que es muy difícil Que una caballería Pase por encima De un acorazado Debido a las grandes Defensas De los acorazados Y el gran ataque Que puede herir Mucho a la caballería Y el golpe mortal Podría ayudar En esto O sea Tienes dos opciones Tienes O usar el golpe mortal Más que nada En la arena Porque en la arena Porque en la arena Como digo La caballería Posee bajos stats No muy bajos Pero pues si Se notan A veces En especial Contra los acorazados Para pasar por encima De ellos Podemos usar Armas efectivas Contra ellos El golpe mortal O la tercera opción Y la menos recomendable Es con Tomo Blade Los Tomo Blade Pueden causarle Gran daño A los acorazados Pero los acorazados Pueden matar A los Tomo Blade De un golpe Así es que Pues Esa es una tercera opción Pero es La que menos recomiendo La verdad Aquí También aplica El mismo principio Que habíamos explicado antes Si vamos a taquear Con una Unidad de caballería Le vamos a dar Bonos invisibles Esta Catria Tiene bonos invisibles Le va a dar Velocidad Y Ataque Cosa que no Confía en Infrid Pero bueno Era solamente Para darle el ejemplo Y Ya Pues si Como digo No hay mucho Que explicar Sobre los Sobre la caballería Su momento de gloria Ya fue Yo recomiendo Usar solamente Dos Unidades de caballería Y más que nada Enfocarte en el ataque No centrarte En la defensa Para defender Es mejor usar Otras unidades En especial Los acorazados Que bueno Pues es su función Principal Yo recomendaría Yo recomendaría Un equipo Mixto De solamente Dos de caballería Y otras dos De lo que tú quieras Un equipo De cuatro Pues puede llegar A funcionar Pero va a ser Muy difícil Pasar por encima De ciertos equipos Así es que Así es que eso Hay que tomarlo En cuenta Y bueno Y también Para pasarte Estos mapas Es que Hay un evento En el que tienes Que pasarte 15 mapas De estos Con caballería Completa Así es que También Sería importante Armarte un equipo Así Viendo Lo corto Y poco Didáctico Que fue este video Bueno Espero que me comprendan Porque pues No hay mucho Que explicar Pues voy a Dar recomendaciones Sobre alguna caballería La primera Que recomiendo Es esta Titania Titania puede ser Un buen tomo Blade Rojo Ahorita Ahorita no me viene A la cabeza Algún otro tomo Esta Eirica Pero es de Rareza alta Así es que Titania Viene siendo Un buen tomo Blade Podríamos sacarle Mucho provecho A ella Otro que también Recomiendo Es esta Ley Jard Ley Jard Posee buenos números Por lo general La caballería Le puedes Lo que más Le vas a equipar Va a ser Arma Volcano Para que no Te puedan Contestar O Otra arma Dependiendo De las estadísticas De tu unidad Vamos a ver Las estadísticas Como podemos ver Ley Jard Posee mucha velocidad No posee Mucho ataque Pero es Aceptable Pero posee Mucha defensa Por lo cual Nos podemos Dar el lujo De comernos Un golpe Del enemigo Por lo cual Ley Jard Vendría siendo Una buena Usuaria De la lanza De la pica Pesada Para matar A los acorazados A menos Esa es mi opinión Sobre Ley Jard También es una Muy buena unidad De lanza Y es Una unidad Que puedes Tivocar Con los Gryales Heroicos Así es que La que más Recomiendo También Podríamos Usar Bueno Si tienes Efraín Efraín Es de los Mejores Usuarios De Heavy Blade Ya que Su arma Le da Más ataque Puede Llegar A tener Mucho Ataque Y Es un Gran Usuario Del Gate Force Por lo cual Puede Atacar Dos Veces Y pegar Muy duro Si lo Tienes Claro Este Personaje Es Raro Así es Que Si no No lo tienes Pues Entonces No También Esta La Rachel También Puede Ser Un Buen Tom Blade Si Pensaba Recomendar A Ursula Pero Ya Viendo Que La Bajaron A Cuatro Estrellas Yo La Veo Más Recomendable Si No Tienes A Lynn Si No La Escogiste Puedes Usar Perfectamente A Esta Lois Lynn Es Mejor Que Lois Pero Por Unos Cuantos Puntos Casi No Se Notan Así Es Que Lois Es Una Muy Buena Opción Para Usar Un Arco Lo Puedes Usar Con Su Arco Original Yo No Se Que Otras Unidades Tenemos De Las Espadas Recomiendo Hollywood Hollywood No Posee Muy Buenas Estadísticas Pero Su Arma Legendaria Le Da Muy Buenas Estadísticas Como Podemos Ver Tiene 33 De Velocidad Si Fuera De Cinco Estrellas Tendría 36 Una Muy Buena Velocidad 32 De Ataque Que No Es Mucho Pero Como Digo Su Espada Compensa El Bajo Ataque Que Posee Por Lo Cuál También Es Un Buen Usuario Del Heavy Blade Así Es Que Hollywood Vendría Haciendo La Versión Roja De Efraim Para Activar Gate Force Y Atacar Dos Veces O También Podríamos Optar Por Darle La Espada Volcano Espada Volcano Es Para No Recibir Golpes Ya Que Hollywood No Posee Las Defensas Para Aguantar Como Esta Leijar Y Lo Bueno De Hollywood Es Que Sale Muy Seguido Sale De Cuatro Y De Tres Estrellas A Zed No Lo Recomiendo Pero Es Un Buen Soporte Sander Si Lo Recomiendo Mucho Y De hecho Es Muy Importante Para Los Que Van Empezando Ya Que Sander Te Puede Enseñar A Cómo Jugar El De Las Primeras Unidades Para Principientes Y Me Parece Muy Bueno Ya Que Posee El Contralarga Posee Su Espada Que Le Permite Atacar A Distancia Tiene Muy Buenas Defensas Muy Bien Para Los Mapas De Dificultad Difícil O Fácil Normal Creo Que No Existe Fácil Y Si Sander Es Un Personaje Que Recomiendo Bastante Para Los Que Van Empezando Para Los Que Ya Están Avanzados Ya Si Queda Un Poco Rezagado Sander Pero Para Empezar Está Bien Camus Es La Versión Azul De Sander Hacen Exactamente Lo Mismo También Lo Recomiendo Invocar Por Si No Tienes Una Buena Lanza Yo Recomendaría Invocar Mejor Por Camus Antes Que Ley Yarn Más Que Nada Para Que Aprendan A Jugar Conozcan Los Combos Básicos Y Ya Después Una Vez Aprendido Los Combos Básicos Podemos Usar Unidades Más Difíciles De Usar Bueno Jagen No Lo Recomiendo La Verdad Abel Tampoco No Me Me Gustaron Sus Números A Matilda Si La Recomiendo Ella También Es Una Muy Buena Usuaria De La Lanza Volcano Ya Que Posee Mucha Velocidad No Posee Mucho Ataque Y Tampoco Posee Defensas Por eso Es Importante Que Sea Lanza Volcano Y Puede Ayudar Mucho Lastimosamente No Poseen La Hoja Rauda Los Caballos Si Pudieran Usar Esta Arma Matilda Sería Bastante Buena Bercut También Es Interesante También Podría Funcionar Muy Bien Es Un Buen Lanza Valor Funciona Bien Con Lanza Valor Porque Tiene Un Ataque Bueno Ya No Es Bueno Tiene 34 Creo O 35 En 5 Estrellas No Creo Que Tiene Menos Tiene Unos 33 O 34 Pero Bueno Son Lo Suficientemente Buenos Para Usar La Lanza Valor Así Que También Sería Buena Idea Invocar Por Él También Igual Para Aprender Los Combos Básicos Úrsula Pues No La Recomiendo Ya Que Tenemos A La Rachel Pero Igual Si Te Gusta Más Úsula Pues Puedes Usarla Como Tom Es Un Buen Papel Para Úrsula Pega Muy Fuerte Con Eso Titania También La Recomiendo Pero Es Más Cara Ya Que Titania Depende Del Contralarga Más Que Nada Para Contestarle A Reinhard Uno De Los Personajes Más Presentes Del Juego Bueno Los Tomos Azules No Precisamente Reinhard También Hay Otros Tomos Peligrosos Como Esta Ofelia O Se Me Olvido El Nombre Me Acordaré O No Pues Va a Ser Que No Bueno Pero Pues Si Más Que Nada Es Una Unidad Buena Para Tanquear A Los Magos Azules Que Pueden Llegar A Ser Peligrosos Y Star Si Me Acordé Frederick Frederick También Es Un Buen Usuario De Es Una Versión Verde De Bercut Puede Ser Un Buen Usuario De Lacha Valor Así Es Que También Sería Muy Buena Tomar En Cuenta Aunque Ya Poseemos A A Wallhart Que Posee Un Ataque Similar A Frederick Creo Que Frederick Puede Llegar A Tener Más Ataque Pero Wallhart Es Muy Utilizable De hecho Está Muy A La Par De Frederick También Lo Recomendaría Recomendaría Más A Wallhart Pero Me Simpatiza Más Frederick Cecilia También Es Un Buen Tomo Blade Del Color Verde Como Tomo Cuervo Pues No No Creo Posee 24 De Defensa Tendría 27 Si fuera De 5 Estrellas No Le Falta Defensas Para Hacer Un Buen Tomo Cuervo Pero Podría Funcionar También Yo Me La Recomendaría Más Como Tomo Blade Cecilia Sería Una Muy Buena Unidad Para Eso Y Como Tomo Cuervo Podrías Usar Mejor A Leo El Ya No De No Si Ahí Se Van La Idea De Leo Era Ser Un Tomo Cuervo Pero Si A Leo Le dan Un Números Muy Raros Para Funcionar Bien En Cuanto Clérigos Pues Todos Funcionan Igual La Más Poderosa Viene Siendo Verónica Claro Está Pero Si No Te Simpatiza Verónica O No La Tienes Puedes Usar Cualquier Otro Curandero Y Ponerle Bastón Dolor Refinado En Que No Te Fuerte Cuando Empezó Sander Camus No Creo Que Camus No Llegó A ser Muy Fuerte En Su Momento Pero Sander Si Más Que Nada Por El combo De Ventaja Más Pira Que Es Un combo Bastante Castroso Reinhardt También Fue Muy Buena Unidad Cuando Le Pusieron Las Zanjas Si Lo Limitaron Un Poco Pero Tampoco Es Que Lo Haya Jodido Mucho Todavía Sigue Ray Linfy Fue Meta Por Un Gran Tiempo Y Fue Bastante Molesta Ahorita Ya No Tanto Pero Igual También Es Una Muy Buena Unidad La Caballería Si Ahorita Está Pasando Por Malos Momentos No Ya Depende Ya Veremos En Un Futuro Si Ahí Es Le Quiere Dar Más Buffos A La Caballería Ya Que Si Los Nerfieron Un Poquito Y Ya Terminaron Por Casi No Usarse Se Suele Usar Pero No Mucho De hecho Es Como Digo Nada Más Hay Que Usar Dos Caballerías Para Atacar Y Rescatar Para Tanquear Es Mejor Usar Otras Unidades Que Podría Ser Los Acorazados De Los Cuáles Hablaremos Supongo Que En La Próxima Sesión En Fin Eso Es Todo Espero Que Abajo En La Caja Eso Es Todo Me Despido Cuídense Nos Veamos En La Próxima Chao